pulpa de limón papá, pulpa de limón este carrito, este carrito, recuerdo uno por allá en los ochenta y tantos que salieron estos carritos, los noventas, estaba uno deseoso de tener estos carritos tienen una fuerza en el motor que, buenísimos, el Z300, Nissan Z300 300 ZX mira, papá, papá, a la vibra de la mar, mira, otra Ram 4x4, uno para trabajar, para trabajar, un Infiniti, Infiniti en Billion mira, padrino, mira, otro Dodge, Charger, Toyotas, varios Toyotas, hay como unos 10, 15 Toyotas mira nomás, mira nomás larga, larga la fila, Nissan Altima, los de dos mil dólares gracias